En la semana de RCR, Repticomunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Le damos la bienvenida como cada sábado, como es habitual en la semana, a César Zamora Bento, reconocido economista, mejor analista en temas políticos. Qué gusto saludarte, mi estimado César. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Qué gusto de verte nuevamente y conversar sobre lo que viene sucediendo en nuestro país, en nuestra capital, en provincias. Nos llama la atención a todos, pero a la única que parece no le llama la atención es a la Presidenta de la República. Todo está normal para ella. Ella está viviendo una fantasía. No sé quién es. Hay narradores de cuentos, creo, en Palacio. Sus ministros, sobre todo los ministros que le gustan ser los bufones de la presidencia y están allí. Mira, todos los domingos descansamos algo. Los lunes temprano salimos a hacer nuestra labor, martes, miércoles. Y el viernes ya estamos agotados con esta letanía de tener un gobierno totalmente capaz. Y la población lo sabe. Hay una encuesta. No soy muy adicto de las encuestas, pero esta encuesta, creo yo, que si le tocamos el pulso de la gente común y corriente, dice que Edina Boluarte no es apreciada en absoluto en la sociedad peruana en los diferentes estratos sociales. Entonces, siendo así, no entiendo cómo no llegan, cómo no tiene alrededor ministros para que sean valientes y le digan, ¿sabe qué, Presidenta? Creo que estamos haciendo mal. El tema de salud está deteriorándose. El tema de la educación es pésimo. Las carreteras están en mal estado. Las municipalidades hacen cualquier cosa menos un trabajo adecuado. Presidenta, el tema de la seguridad ciudadana no está siendo abordado. Sus ministros les están mintiendo. O sea, ¿qué capacidad de gestión está desarrollando Edina Boluarte que beneficia a la gente? Que es la que, vuelvo a repetir siempre, la gente es la que banca su sueldo, sus ministros, todo su aparato público que está a su servicio, pero realmente en vano y no hacen nada. Y eso es un desmadre, José. Es un desmadre. Y la gente lo único que hace es salir todos los días a trabajar a ver qué le depara la suerte sin ningún horizonte y sin ninguna capacidad de predecir lo que va a suceder mañana para que puedan construir un futuro él, la familia y los suyos. Eso de ahí es lamentable y eso es lo que estamos viviendo. Acá lo que preocupa, tal como tú lo explicas, César, es la total desconexión de parte de la Presidenta. Porque hay una palabra que engloba un manejo gubernamental, sobre todo de un Presidente de la República, una Presidenta de la República, un dignatario, que es liderazgo. Y eso ciertamente está totalmente alejado de la práctica diaria de la Presidenta Edina Boluarte. Pero no solamente eso, porque parece ser que no le da una lectura adecuada a los principales temas o los principales problemas que tiene el país. Y el principal problema, no hay que ser analista, politólogo, sociólogo o científico social para darse cuenta que la inseguridad ciudadana no se está ganando la partida. Suena duro decirlo, pero esa es una realidad, por muy cruda que esta signifique. Pero parece ser que lejos de entrar a un terreno de morigerar los gestos, los mensajes, los discursos, y ceñirse a una política estricta, frontal contra la inseguridad ciudadana, lejos de tener esa visión, la Presidenta se ha encerrado, se ha enfrascado, se ha entercado en decir que estamos en el mejor de los mundos, tanto ella como el Ministro del Interior. Y eso ciertamente sí causa molestia, causa fastidio y hasta indignación por la gente que día a día sufre esta amenaza. Porque esta es una amenaza, César, una amenaza que la gente lo vive día a día, desde que se levanta. La gente ya tiene temor en tomar un autobús, o tomar un taxi, o movilizarse por algunas vías, o ir a sacar dinero al banco, o hacer una transacción, algún pago, etcétera, etcétera. Si tienes un pequeño negocio, un pequeño emprendimiento. Todos esos temas parece que, a veces me atrevo a pensar, si le dicen a la Presidenta, parece ser que ella piensa que ella tiene la verdad absoluta y trata de vendernos eso a la ciudadanía, a la opinión pública. No sé qué piensas. Mira, vamos a empezar por esa palabra que señalaste, es liderazgo. El asunto del liderazgo, José, es que no es algo que tú puedes adquirir o comprar. El liderazgo es una disposición de la persona. O sea, tienes que tener ciertas características para poder liderar una oficina, un equipo de trabajo, un colegio, una universidad, una municipalidad, un ministerio, una presidencia. Entonces, no tiene liderazgo, sencillamente José, porque no tiene ese atributo, no lo tiene. Entonces, más mal haríamos pedirle peras al Olmo. Dina Boluarte no tiene la capacidad de liderar absolutamente nada. Tiene el fajín de presidente de la República, pero eso de ahí no la dota de las cualidades de liderazgo. Es más, ese fajín le estaría dotando de prepotencia y de escuchar a aquellos que tampoco tienen liderazgo a nivel de las carteras. Salvo alguna excepción, pero las carteras ministeriales ocupadas por los actuales ministros tampoco tienen liderazgo para conducir su sector hacia objetivos coordinados, articulados. No tienen. Dime un ministro que a ti te pinte los ojos algo. Dime algún ministro que diga caramba, si este sí está poniendo las cosas en orden. Yo no veo, y es más, ni siquiera me acuerdo por decirte, disculparán mi ignorancia, no sé cómo se llama el ministro de Educación. Totalmente, totalmente invisible. Hay ministros que uno no sabe qué están haciendo. Entonces, el liderazgo, y pongo énfasis, y eso que la población entienda, no te lo da el fajín. El liderazgo viene para que tú con el fajín hagas trabajo coordinado y conduzcas tus sectores ministeriales. Yo no creo que le aconsejen a Dina Boluarte y no creo que le digan, oye, mira, esto es lo que está pasando y ella es la que está ciega. Esos ministros están ahí porque dicen a la presidenta lo que la presidenta quiere escuchar. El día que un ministro le diga lo que la presidenta necesita escuchar, José, ese ministro se va. Recuerda lo que pasó con González Solechea. Un canciller que estaba dando buenas, buenas perspectivas en el escenario internacional y sin ningún motivo a portas de una PET lo sustituyen. Él por decoro no dice las verdades porque lo sacaron, pero ese liderazgo que marcó González Solechea, José, ese es el liderazgo que deben tener todos los ministros. Pero mira lo que le pasó cuando quiso ser fuerte defendiendo el sector que le corresponde de manera valiente, decidida. Lo sacaron, lo sacaron porque se empezó a poner la camiseta de la democracia en un país como Venezuela, que todos sabemos el tremendo problema que está viviendo político y también moral en ese país. Entonces, yo no, la presidenta está rodeada de gente que le dicen lo que ella quiere escuchar y no lo que tiene que escuchar. Esa es mi apreciación en este punto. Ahora, César, y además parece ser que el otro tema es el escenario que la presidenta no percibe. Viviendo en un escenario bastante complicado, hay movilizaciones, hay paralizaciones, hay desencanto, ya no solamente a nivel de Lima, esto también se va a traducir a nivel del interior del país, pero vemos que no hay ninguna capacidad de reacción. Y como tú bien señalabas, hay un tema que sí preocupa es la poca capacidad que tienen algunos ministros de Estado para poder engarzarse con los principales temas en el interior del país. La agenda de provincias es totalmente diferente a la agenda de Lima, y parece ser que eso por varios gobiernos no es entendido, muy por el contrario. El gran problema que está existiendo en estos momentos es que pensamos que Lima sigue todavía siendo la capital del dominio para la toma de decisiones políticas. Y eso es una... alejarse de la realidad. Hoy vemos, por ejemplo, que en Piura hay uno de los principales problemas, el tema del déficit hídrico. Y aparte tienen el tema de la inseguridad ciudadana, aparte tienen el tema de generación de empleo, aparte tienen el problema de reconstrucción. El centro de Piura parece una ciudad devastada, parece Beirut. Tienes Lambayeques, de la misma manera. Tienes el tema de la libertad, empatás otro escenario. Tienes Trujillo, un escenario dominado por la criminalidad organizada. Dominado por la criminalidad organizada. Tienes el tema de Ancash. Te he puesto solamente la franja litoral, pero te puedo poner el caso de Puno. Déficit hídrico. No se reactiva el sector productivo. Agricultura, que no puede despegar naturalmente por el tema hídrico. El tema en frontera, en Tacna. No se le dan las facilidades justamente para hacer de Tacna una zona de frontera, una zona de desarrollo, de franco desarrollo. Y así por el estilo podemos citar un conjunto de ciudades, ni qué decir de la Amazonía. No se desarrolla el tema de los proyectos de hidrocarburos. Pero toda esa lectura está ajena a la realidad. Te digo esto porque a veces uno dice, no, las encuestas son la foto del día. Las encuestas también es la percepción de la gente, cómo piensa la gente. Y no se puede desdeñar eso, muy por el contrario. Lo que debería hacer la Presidenta, lo que deberían hacer sus asesores, que sí tienen la obligación o deberían tener la obligación de darle una lectura a estas encuestas o estos sondeos o estos estudios para decirle, Presidenta, por aquí tenemos que ir, señores ministros, por aquí tenemos que ir, tenemos que enfrentar estos temas, tenemos que ir a tal lugar. Esa capacidad de desplazamiento, eso resorte que te da el Estado, nada de eso está ocurriendo. O sea, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos inertes? No, ahorita lo único que queda es que los ciudadanos entiendan que no están siendo acompañados por el Estado. O sea, el ciudadano, el empresario del más alto nivel y los empresarios medianos, pequeños y microempresarios tienen que entender que del gobierno no van a recibir absolutamente nada, pero ellos sí van a alimentar con sus impuestos al gobierno. Entonces, utilizar estrategias no convencionales para seguir haciendo sus actividades. El empresario siempre va a tener que hacer actividades, va a buscar la forma de cómo evitar que sean identificados por estos mafiosos que le piden cupos y que los amenazan de muerte. Algo va a crear estos pequeños empresarios por sí mismos para protegerse. Algunas veces estas reacciones pueden ser contra, digamos, el concepto de una sociedad armoniosa. Lamentablemente, esa violencia va a generar la respuesta con violencia también, pero va a ser una respuesta porque la gente entiende, porque así son las señales del Estado, que no puede esperar nada del Estado. O sea, la gente va a empezar, yo particularmente tengo que ver qué perigüe, qué argucias hago para evitar ser identificado de mis actividades porque si no me empiezan a tocar la puerta. Entonces, esa es la salida. Lamentablemente, por el lado del gobierno, hoy no podemos esperar absolutamente nada. La gente lo sabe y por eso sale a protestar. Protestar al final no le va a resolver el problema tampoco. Solamente va a decir, oye, estamos descontentos contigo. Ya salen las marchas, ya salen los paros, y ya no es solamente el sector transporte, ya salen otras agrupaciones que son amenazadas, que han estado en silencio. Pero la respuesta al final, por más que le digan al Estado, por la incapacidad que tiene, por la falta de liderazgo que existe desde la presidencia hasta el último empleado público, que es jefe de alguna oficina, por ahí no está la solución, no la va a encontrar. Eso de allí va a demorar mucho, José. Mucho va a demorar para que la población elija desde la presidencia hacia abajo autoridades realmente que la sepan, que conozcan la realidad, que hayan vivido la realidad y que tengan la capacidad de generar propuestas. Desde la presidencia, los gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales de todo el país, lamentablemente los que están allí son malhechores, la mayoría. Lamentablemente son malhechores. Y disculpen si algún honesto lo pongo en este saco, pero es que no se puede, en este caso, separar la paja del trigo, lamentablemente. Entonces, el hecho de tener unas autoridades que realmente estén en sintonía con las necesidades de la población, va a demorar. Va a demorar, de repente en unas próximas elecciones, no sabemos qué no, qué vamos a escoger. Va a haber elecciones en el mismo año 2026 para gobierno regional, provinciales, alcaldes provinciales y distritales. Pero si no cambiamos a esa gente, todo va a seguir igual y nosotros tenemos que resolver los problemas que nos aquejan. Y lo has mencionado. Problemas de falta de infraestructura, lo de Puno, el estrés hídrico. O sea, hay fondos asignados para la reconstrucción y para hacer infraestructura de riego en Piura, así como en Lambayeque, así como en Arequipa, pero no hacen nada en Puno, no hacen nada. Carreteras. Nos venden el cuento del tren que va a cruzar la costa. Pero, ¿y la acción? ¿Dónde está la acción? ¿Qué otras cosas más? La seguridad ciudadana, ¿cómo hacemos si cuando necesitamos un custodio que nos proteja no existe, no está? ¿Qué podemos hacer? No tenemos que respuesta darle a una situación así, así que tenemos que pensar la ciudadanía en cómo nos vamos a proteger, porque desde la policía que se pelea con la fiscalía y que se pelea con el Poder Judicial, que todos tienen su negocio por ahí, no vamos a encontrar la solución. No vamos a encontrar la solución. Esto se va a convertir dentro de poco con esta falta de liderazgo y con estas autoridades que tenemos en el lejano oeste. Cada quien va a tener que defender su vida como puede y si no, la perdió, pero la perdió en la pugna por defenderla. Y justamente a lo que tú señalas, ¿no? Yo no quiero ser alarmista con esto, pero yo desde el Estado no encuentro nada hoy. Tendría que haber una nueva generación de líderes que conduzcan los destinos desde el gobierno hasta los gobiernos regionales y gobiernos subnacionales. Tú eres una persona bien informada y esta semana hemos visto acá en Lima y pero se lo contamos a quienes están en el interior del país unas imágenes de mucho impacto, rabia, impotencia, una zona de manzanilla que está ubicada en el sector cercado de Lima como un grupo de policía externa, policía que hace la labor de inteligencia son atacados y son agredidos de manera inmisericordia en realidad. O sea, de una manera salvaje. Y entonces el poblador común y corriente se pone a pensar eso está ocurriendo en estos momentos. Hemos visto otras imágenes con una persona con un cuchillo en la mano desafía al policía y el policía naturalmente se roba y tiene que hacer uso de su arma. Y así por el estilo. Vemos las imágenes que son grabadas o que son detectadas por las cámaras de seguridad y las que no. Las que vive el ciudadano día a día. aquel joven que le robaron su laptop y lo dejaron casi moribundo o aquella señora que le quitan 70 mil soles todos sus ahorros de su vida. Entonces todos esos hechos se van configurando y van generando un escenario como tú dices y ojalá que no ocurra porque que la gente tenga que tomarse la justicia por sus manos. Pero esto se está desbordando César. Estamos llegando a un nivel de desborde muy pero muy preocupante. ¿Por qué? Porque hay una inacción en todo nivel hay una inacción. Partiendo de la presidenta pero ni siquiera descendemos a los gobiernos locales descendemos a la administración de justicia la propia ciudadanía totalmente desguarnecida. Eso es lo que está ocurriendo entonces ¿qué escenario nos viene para las próximas elecciones? ¿Quiénes pueden tomar partida de eso? ¿O quiénes aprovechando esta situación pueden venerte pajaritos en el aire? Es dramático hay veces la gente no 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 lo siente así porque no le está tocando pero cuando le toque va a ver cuán dramático es esta situación. tenemos elecciones lamentablemente también en el proceso electoral hay ciertas características la ley de elecciones manejado por el Congreso de la República que viene a ser juez y parte y quieren que esta torta electoral sea repartida entre los que están allí ¿no? muy encasillados a intereses partidarios y ya sabemos la mayoría de las agrupaciones políticas son familiares no es una agrupación que nace del convencimiento de una ideología o de un plan de gobierno sino que son familiares y están buscando a quién venderle el número uno el número dos el número tres para así hacer caja es un negocio y todos lo saben todos saben que Añaño se fue porque le estaban pidiendo plata para que se moje en la campaña y Añaño dijo oiga pero este no es un partido organizado ¿qué me están pidiendo? yo quiero darme mi experiencia y se tuvo que ir del partido porque así son los partidos ese es un ejemplo los partidos por lo general son eso nadie me puede decir de que un partido cuando tú eres el mejor líder el que calas en la gente te van a poner si es que tú no te mojas primero con una cuota todos lo saben todos se callan y el sistema en sí electoral conlleva eso a que exista gente que vaya porque pone dinero y no porque tenga liderazgo y no tenga sus capacidades y lógicamente sabemos que si yo pongo dinero el toma y daca dejo esto pero cuando sea autoridad me llevo la mejor parte entonces hay que trabajar desde la elección con la gente debemos creo yo no ser direccionar a determinadas personas como líderes sino decirle a la gente cuál es el perfil que deben buscar en cada candidato que le pueda garantizar por lo menos decencia y por lo menos una orientación y un saber de las cosas que están sucediendo de conocer la realidad eso es la esperanza que tenemos en estas elecciones se podrá hacer si nos quedamos callados seguramente no se va a lograr nada pero esa es nuestra responsabilidad en este momento de nuestra vida alertar a la gente que recién está empezando a vivir a esta generación y a las futuras generaciones alertar de lo que podría suceder y que nosotros por nuestros años hemos vivido y hemos aprendido a diferenciar una buena gestión de una mala en todo caso al final toda la respuesta que afecta a la población está en mano de la población José nada más que eso tan sencillo el gran problema que tiene la población de violencia de sicariato de falta de trabajo de desempleo de subempleo de pobreza de pobreza extrema esos problemas de la población la única el único ente que lo puede resolver es la propia población identificando bien a los líderes que lo van a conducir y fiscalizando bien su labor porque hay veces se hacen los buenitos en la campaña y en el ejercicio son unos rufianes de primera muy bien César como siempre muy agradecido por compartir estos minutos a través de 11 en la semana en RCR muy amable saludos buen fin de semana buen fin de semana bien compartíamos esta secuencia Don C con César Zamora Vento Don C con César Zamora Vento ¡Gracias!